Bueno, vamos a hablar de algo que realmente es muy interesante con muchas aplicaciones. Es la aplicación de inyecciones intraestromales para diferentes patologías, no solamente de la córnea, sino del segmento anterior. Entonces, esto lo hemos venido haciendo hace muchos años. Quiero explicar un poco por qué se nos ocurrió esta idea. Y es porque cuando uno pone una gota y llega a la conjuntiva, la conjuntiva la absorbe, la manda al torrente sanguíneo, llega al cerebro, da la vuelta completa y finalmente llega al ojo. Pero para que entre a la córnea, ¿cómo entra a la córnea? No es padre que entre a la córnea. Entonces, la córnea pues se echa vascular. Entonces, pues llega a través del cerebro a la pozo, seguramente. Entonces, hay una cosa muy interesante que no está muy descrita. Y es que la córnea, por su transparencia, tiene unas diferencias fisiopatológicas muy importantes. Me gusta que el epitelio corneano es lipofílico. Pero el estroma ya no lo es. Es hidrofílico. Y el endotelio, el ADCMS, puede nacer lipofílicas. Entonces, si ponemos una gota lipofílica, es muy bien, entra, entra el epitelio. Pero no, al estroma no va a entrar. Y viceversa, si colocamos una hidrofílica, pues no entra ni siquiera al epitelio corneano. Entonces, por eso se nos ha ocurrido la idea de cómo hacemos para que nuestros medicamentos actúen en forma intensa, favorable, a ciertas enfermedades de la córnea. Este es un estudio que encontré en Doyle, la edición del libro de Doyle de 2003, en que mostraba esa gráfica muy interesante. Decía que un medicamento ocular, si se pone retrobulbar, va a entrar el 92% en la retina. Es muy interesante. Y desde luego me imagino que en el nerviótico. En el vitrio, una edición subcognitival, perdón, en la córnea, como ven, no va a entrar. Y en el vitrio entra un porcentaje muy chiquito, que sería como el, digamos, el 8%. Si le ponemos subcognitival, curiosamente, subcognitival, sí, entra en la retina. No sé cuál es el mecanismo que controla el profesor Duane, pero en cámara anterior entra un poquitico, en córnea, muy poco. Y si ponemos una gota, lógicamente, es cero en todas partes, y en la córnea alcanza a entrar el 30 milímetros por ciento. Entonces, nosotros describimos en el año 85 una idea para hacer keratoplastias lamelares, que salió publicado como si fuera yo archila, no arena, pero no me importa. Y ahí nació el aire intrastomal para cirugías actuales de SEMET y todas esas cosas, de keratoplastias lamelares. Pero entonces, en base a nuestra experiencia de colocar inyecciones dentro del ojo con aire, dentro de la córnea, perdón, se nos ocurrió una idea, ¿por qué no inyectamos medicamentos y los combinamos con el sistema de DIPROSPAN? Es decir, el beta-metasona que viene en forma de DEPOT. Y era mezclar el corticoide DEPOT con el medicamento A, B o C que queremos usar, para que, inyectado dentro de la córnea, que no tiene bolos sanguíneos, vaya eliminándose lentamente, como ocurre con estas inyecciones que se ponen en medicina en otras aplicaciones. Y así va y como empezamos a usarlo, y entonces, ven ustedes que se va a liberar lentamente. Normalmente, una inyección que nosotros ponemos en la córnea, nuestra contabilidad dice, por ahí 10, hasta 15 días actuando, según nosotros lo vemos. Entonces, aquí tenemos casos, inicialmente lo usamos para masculinización de córnea, después de un injerto, de un trasplante de córnea, con respuestas excelentes, publicamos un trabajo sobre eso, en el año 2004, y vemos como, un porcentaje muy alto, de estos pacientes, 26 casos, el 24% mejoraron, y se les fue la masculinización córnea, es decir, la tendencia a que esa córnea se rechazara. Entonces, lo publicamos también con la doctora Meade, y con la doctora Navarro de Perú. Entonces, aquí vemos, en otro artículo que publicamos también, en el cual, vemos como las vías de administración, la intracorneal, dura 70% dentro de la córnea. Entonces, la ventaja, es que es una dosis única, mínimo dura 12 días. Es una, yo les digo a mis pacientes, es como si cada segundo, yo les estuviera poniendo una cota. Día y noche, es algo, mi la profes, funciona muy bien. Es dada la mínima dosis, no tenemos casos, así, comprobados. Tenemos un par de casos, en que hemos puesto varias inyecciones, y han desarrollado catarata. Pero en general, basta una o dos inyecciones, para controlar, el problema que queremos, corregir. No hay reacciones medicamentosas, y los riesgos de la aplicación, no son tan complicados, recientemente, en un programa de Paco Elche, mostramos, como lo podemos hacer, con una lámpara de hendidura. Normalmente, lo hacemos así, porque no le contamos al paciente, que le vamos a poner inyecciones. No mencionamos, la palabra inyección, desde luego, y, pero se puede hacer, con el paciente costado, de luego, mucho más relajo. Veimos, mezclado esto, con diferentes medicamentos, aquí vemos, los principales que usamos, para que la terapia virales, para infecciones, para casos graves, de uveitis, y, estas son las entidades, que hemos trazado nosotros, rechazo corneal, muy buenos resultados, y, uveitis anterior, excelente el resultado, porque va, no solamente se queda en la córnea, sino que entra al clóculo ocular, acuérdense que, ya, estando intratomal, se va para dentro del ojo, úlceras bacterianas, la queratitis por adenovirus, funciona muy bien, las úlceras micóticas, en la queratitis estética, no en el 100%, pero sí mejora, y en la neodascorexación corneal, entonces, pues, para resumir, pues, tenemos que, al aplicar un corilio, no quiero ir en contra de los corilios, ni más ni menos, la película animal, es una barrera, la impremiabilidad hemosómica, hablamos del epitelio liposoluble, estómago, y la vascularidad, que no tiene la córnea, y este es nuestro gráfico, en el cual, vemos, como, la penetración, de la gota, casi nada, cuando estamos tratando la córnea, que ya lo vemos en azul, y como intracorneana, no solamente, entra en cámara anterior, 100% en la córnea, de luego, en cámara anterior, el 80%, y entra el vitrio, con lo cual, insistimos, que es útil, en el manejo, de enfermedades del sermento anterior, incluyendo, desde luego, las ovejitas, nosotros amarramos el paciente, cuando lo ponemos en la lámpara de hendidura, con una cinta, de ver, no le contamos, que la vamos a poner en inyección, esto es un caso muy reciente, que publicamos ahorita, para, para, coerche, y entonces, el paciente no sabe, que la vamos a poner en inyección, y, simplemente lo amarramos, y, colocamos la bujita, la doblamos, y, esto es para quitarlo, entonces, así, es como, uno ve, que el depósito, va desapareciendo lentamente, 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 y cuando ya desaparece, sabemos que ya no hay más medicación, y hay que aplicar una segunda dosis, y la aplicamos, bueno, eso es todo, muchas gracias.